Para las chicas del Zumba, del Yerbalife, ahí está el saludo del turno matutino Lleva para los patinetos, Lolito Puedes ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero El amor es así, cuando es sincero, vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar, porque así es Toda mujer bonita será traidora Porque al hombre valiente lo hace cobarde Por su traición el alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca, volví a besarte Porque también bonita, porque también bonita Era mi padre Por su traición el alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca, volví a besarte Porque también bonita Porque también bonita Porque también bonita Era mi madre Pero al tenerla cerca, volví a besarte Porque también bonita Pero al tenerla cerca, volví a besarte Pero al tenerla cerca, volví a besarte Pero al tenerla cerca, volví a besarte